De hablar del amor con Oscar Sack, nos vamos otra vez al teatro. Y un espectáculo que a mí me gustó muchísimo. Lo había visto cuando se estrenó, es más, hice la crítica en La Nación en el año 88 del Partener. Y verlo a Juan Palomino, Ana Llovino, en el escenario, francamente, es otro placer que nos damos con el buen teatro que tenemos en Buenos Aires. Ana Juan, ¿cómo les va? Gracias, Josvaldo. Juan, el partener. El partener de Cartoon. Y hay un actor más, ¿no es cierto? Rodrigo Álvarez, un joven actor de Río Colorado, provincia de Río Negro, que estuvo hace ocho meses y ya ha vuelto a Río Colorado haciendo el personaje de Nico. ¿Qué pensás de este muchacho, hombre, medio sucio, que anda en pensiones de mala muerte, para decir una payada, para ganarse aunque sea la comida, conquistando las mujeres que puede? Contame. Y me parece que es una... Pacheco es el personaje este que de alguna manera está atrapado por sus propios egoísmos, por sus propias frustraciones, que no tiene la capacidad de entender el vínculo con el hijo ni con los afectos, porque creo que está ganado por esa pasión nula de querer ser algo que nunca va a ser. Y enfrentándose a la imagen del padre, de ese padre que no deja de ser hijo, de ese hijo que de alguna manera por momentos es el padre. Creo que en ese sentido Pacheco es un hombre que va cayendo, se va derrumbando a medida que va pasando el tiempo y no encuentra la posibilidad de la redención, y va por ahí. Creo que el desafío de la paternidad también. Ana, también es el tuyo un personaje desesperado, quiere salir del pueblo a toda costa, como sea. Sí, sí. Es un personaje que trata de vivir algo nuevo, porque ella nunca ha salido de campana, y está encerrada en ese pueblo cuidando a su padre, y lo cambia, le da de comer, con toda la mejor onda, que eso es lo conmovedor del personaje. Nunca se queja de su situación, siempre ve la luz de todo. Y encontró a Pachequito, que le tiene prometido un viaje a Víboratá, una gira. A Víboratá, con todo respeto a ese Víboratá. Víboratá. Suena como irónico, ¿no? Con todo respeto que es un lugar divino. Bueno, ella dice, llegó, por fin, achalay. Es su momento, está en su momento. Pero bueno, cuenta con este hombre, no hay otra cosa, es, no, este, Juan, ¿no? Pachequito. Pachequito, que no tiene demasiado para ofrecerle, o es muy esporádico, porque enseguida, bueno, cambia de opiniones y es medio inestable. Pero ella tiene todas sus fichas puestas ahí, y para ella es el comienzo, de alguna manera, de una nueva vida y otras posibilidades. Hablábamos del padre en el bloque anterior. Es como si no pudiera ser padre, si la paternidad fuera para él algo casi imposible, como si él fuera también un poco un niño. ¿Cómo lo ves? Creo que es el gran desafío de nosotros los padres, ¿no? Aprender a ser padre no es una tarea que viene con uno, digamos. Uno empieza, yo creo, por lo menos de una visión particular mía, de haber aprendido a ser padre a través de mis hijos. He sido menos padre con Sofía, la mayor, con Aarón, el del medio, he sido un poquito mejor, y creo que soy mejor padre con Floriana. Entonces, me parece que el planteo está también en cómo uno, como ser humano, asume ese compromiso afectivo que significa ser padre, ¿no? Yo podría contarte exactamente lo mismo. Describís un comportamiento normal. En el caso de Pacheco, no se puede hacer cargo ni de un gatito, ni de una mascota. No, ni del mismo. No, no, no. Claro, ni del mismo. La gran dificultad que tiene es evidente que hay como una fisura que no le permite poder, o no una fisura. Creo que el gran tema es el hecho de querer haber puesto en primera persona o en primer plano algo que él consideraba que podía llegar a ser su arte, por ejemplo. Y lo gana eso y deja de lado lo más potencial, lo más importante que es las relaciones afectivas. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Él pone en primer plano esa carrera, entre comillas, de recitador, de hombre de la cultura campera, gauchesca, que sabe que es como un referente, quizás él considera que es un referente de lo que son las tradiciones gauchescas o la tradición de este país. Y se olvida de lo esencial, ¿no? De que es un padre, ha sido en algún momento un marido y no puede. Por eso recurre al alcohol. Por eso el alcohol también está en primera persona y ese alcoholismo que lo acompaña es evidente que tiene que ver con esa gran imposibilidad de poder relacionarse efectivamente. Vos te haces cargo de tu padre, digo Ana, digo no Ana, sino el personaje se hace cargo de su padre. Sí. Hasta el último momento, después quizá no. Sí, hace para mí una mini revolución interior. Ella decide, bueno, dejar de poner como protagonista a su padre y empezar a vivir su vida. Porque la tiene, tiene la vida alienada en ese padre. Y su vida se divide entre el padre, que es la mayor parte del tiempo, un padre que no le habla, que usa una campanita para comunicarse con ella. Y ella deduce a través del sonido de la campanita si quiere que lo cambie, si quiere que le dé la sopita de leche, ¿no? Un montón de... Entonces una mujer que durante el día que está con su padre no habla y habla siempre de me puso la cara del perro. Entonces, bueno, es medio un torturador el padre. Y ella va a poder en algún momento tratar de pensar en otra posibilidad. Que es fascinante que debe ser para un actor ponerse en la piel de alguien tan distinto a ustedes mismos. Debe ser un desafío fascinante. Y a la vez buscar si hay algo en común y qué es eso en común que tienen con el personaje. Creo que ha pasado mucho tiempo en mi caso, ¿no? Yo he cumplido 51 años y me parece que a medida que fue pasando el tiempo, uno va transitando la vida también apasionadamente y van apareciendo estos grandes desafíos, ¿no? Del amor, las pasiones, las ideas, el mundo de las ideas, el teatro, el arte y los hijos y los amores. Y bueno, hay puntos en común. Por eso me puse en primera persona también a hablar de mi posibilidad de ser padre y cómo llevo adelante esa paternidad. Pero el rol del actor también es, de alguna manera, está muy vinculado al punto de vista de cada uno. Y creo que eso es lo que de alguna manera nos coloca en una especie de espacio que sale de lo cotidiano, que es el teatro. Ese espacio donde es un gran espejo donde uno puede sentirse identificado. Y creo que nadie sabe indemne de ese espejo con el partener, ¿no? Sí, sí, yo amo el teatro y cuando veo un espectáculo así me vibro, lo vería tres veces. Además es muy inteligente cómo está armado porque es un espectáculo extremadamente doloroso, pero tiene humor, tiene muchas cosas para respirar, tiene humor en el medio, situaciones absurdas, patéticas. Pizando las cucarachas, escuché esa cama toda sucia. El director actúa en Salomé de Chacra. Sí, Manuel Vicente. Manuel Vicente, que es su primer trabajo. Creo que es el segundo, ¿no? Es el segundo, pero Charlando me dijo que era el primero, no sé por qué. Me dijo que es el segundo, pero en realidad es el primero, me dijo. Claro, pero a nivel, digamos, de promoción creo que tiene que ver a nivel profesional, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo maravilloso que tiene Manuel es que es actor, entonces de alguna manera se siente muy acompañado, es muy obsesivo, él luchó contra esta posibilidad que te brinda la obra de caer en lugares comunes de la representación y fue muy agudo y en sus pedidos de decir, muchachos, acá es una obra de primerísimos primeros planos, ojo con caer en la trampa de este es mi héroe. Sí, de hacer el muñequito. Claro, días y horarios, ¿te acordás? De jueves a sábado 21 a 30 y los domingos 21 horas. Teatro Cervantes. Juan Palomino, Nayo Vino, muchas, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No tiene más que ir a verla, va a pasar un momento excelente con el mejor teatro. Se lo firmo, se lo firmo. Enseguida volvemos, hay más material en otra trama. Abag triforda 20 horas. Fran de Vino, muchas, que se lo firmo. Ha quedado, está ya saliendo. No tiene más datos necesario, no tiene más материza de la calma.